¿Cuál fue la razón para vacunarte el día de hoy? Pues sí, primero pues protegerlos a ellos porque están más pequeños que uno y pues averiguamos y todo y decían que no era malo colocarme la vacuna y por eso decidí, todo por salud. ¡Mira foto! ¿Y qué le dirías a ese familiar o al amigo que tenga o al vecino cercano que tienen todavía un poco de dudas en tener la vacuna? ¿Qué le dirías a ellos? Pues que se vacunen porque la verdad que ahorita que todavía podemos obtenerla de cualquier manera y hay centros de vacunación en cualquier parte, es mejor que se vacunen tanto para la salud de uno como para los niños, los ancianos y todo lo demás. Yo al principio también tenía miedo y mis dudas, pero ya yo creo que es un paso que hay que dar. ¿Qué dudas tenías antes con la vacuna acerca de tu embarazo? Pues no sabía si era mala para el bebé o alguna reacción mala para el bebé, esa era la duda por la que no me la había colocado. ¿Y te contestaron? Sí, me dijeron que no, que no había problema y que ya muchas embarazadas se la han puesto. Incluso mi mamá me dijo que en mi país, en mi lugar, muchas embarazadas se la pusieron también. Entonces por eso me animé. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad el día de hoy por venir, por vacunarte y por mantener pues a tu familia y a toda nuestra comunidad saludable. Muchas gracias. Muchas gracias.